A mí la naturaleza siempre me ha llamado y lo que es el trabajo arduo, hacer como trabajo manual. Mano de obra me gusta también harto y es mejor si es que puedo hacerlo para aportar a la que es una reserva Parque Nacional. Mi expectativa, bueno, en realidad son de conocer un lugar muy hermoso, de conocer gente genial. Yo creo que en estas oportunidades siempre se dan ambientes súper entretenidos porque hay gente de todos lados. Es como muy inteligente el grupo, pero vamos a estar siempre enfocados en el mismo tema que va a ser el cuidado del medio ambiente y de la reserva. La principal motivación fue la experiencia. Soy recién egresada de biología, entonces es una súper oportunidad para poner en práctica mis conocimientos y retroalimentarme de todo lo que se hace aquí, la forma en cómo cuidar la naturaleza. Estamos felices, hoy día tenemos un marco muy bonito iniciando esta actividad en que un grupo de jóvenes, como tú señalabas, cerca de 600 personas, han decidido tener otra forma de vacaciones. Han decidido que sus vacaciones de invierno lo van a hacer de otra manera, acercándose a la naturaleza y al principal patrimonio que tiene el país, que son sus parques nacionales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!